Música ¡Hola Kiritomis! ¿Cómo os va la vida? Como ya sabréis, estamos en el resort de Magic Natura en Benidorm Y entonces hoy os voy a enseñar mi rutina de tarde Mira que bien Bueno, realmente nos hemos echado un asiste y tal Pero no os lo he enseñado porque, ¿quién quiere ver? Nos haría lustre roncar así No, a ver, no No hace falta, no hace falta eso No era necesario A ver, realmente yo no he pegado el ojo Bueno, no te digo tarde No he dormido Es que no me he podido dormir, no sé por qué Pero bueno, mis padres se creían que estaba dormiendo Y yo, pues mira que bien Que mentirosa que eres ¿Qué vamos a hacer ahora por la tarde? A ver A ver, ahora Que hay mucha ilusión Nos vamos a ir a Terra Natura Sí, porque este hotel Que ya os lo hemos contado, ¿vale? Está unido con Terra Natura Sí Y con Aquanatura Con lo cual vienes al hotel Y puedes entrar y salir de Terra Natura Y de Aquanatura Todas las veces que quieras Sí Esta mañana hemos estado en Aquanatura Que os lo hemos enseñado en el vídeo De la rutina de mañana Eso ¿Vale? Que si no lo habéis visto Os lo dejamos aquí Ahí Aquí, aquí, aquí Ahí os lo dejamos ¿Vale? Y ahora os vamos a enseñar la rutina de tarde Sí Así que nos vamos a Terra Natura Pero si queréis ver nuestra rutina de tarde A ver A ver Por favor Por favor Ya tenéis que tenerlo mentalizado, ¿eh? Claro que sí El dedito El dedito Venga, ahí, el like El like, el like, el like, el like Venga, va Darle todos a like Y os enseñamos lo que vamos a hacer esta tarde ¡Sai! ¿Ya? ¿Lo habéis dado todos? ¿Ya? ¿Queda alguno? ¿Sí? No A ver Yo creo que no están todos Están todos ¿Sí? Sí Pues venga, vamos Vámonos a Terra Natura Venga Venga, va, valiente, va Venga, venga Esto Yo soy el quehidito Con lo cual, luego no lo pongo Claro Hace trampa Hace trampas Tres 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 ¡Claudet! Espérame Espérate ¡Aah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira le he dado! ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? Yo no he sido En fin, Claudette En fin Qué monos, mirad Desde luego, este padre tuyo No es normal Hazlo otra vez No sabemos exactamente Qué clase de animal es ¿Vale? Es el Marianus reptilectus ¿Has dicho reptilectus? Ahí estamos Te faltan unas plumas ahí en el culo Y quedarías ideal A ver, Claudette, aquí hay una máquina de comida Para que les deis de comer a los animales Y mirad quién están aquí esperando Están aquí preparados, no son tontos Me pongo en la máquina Que seguro que me cae algo Bueno, Claudette, ya estamos en la cabaña Hemos visto chorros, cientos Animales super guays Que nos han encantado Y ahora nos vamos a arreglar A ducharnos y todo Mirad, Claudette, nos hemos cogido un par de pizzas Sí, porque tenemos la opción De que nos traigan pizzas aquí a la habitación ¿Vale? Y como nos vamos ahora a ver un espectáculo y tal Hemos dicho, oye Con esto de grabación, ¿no, Claudette? Hombre Entonces nos han traído aquí un par de pizzas A ver, Claudette Esta es la de pepperoni Que me la he pedido yo Aunque luego vamos a compartir ¡Tarán! ¡Qué pinta tiene! Y papi y mamis Hemos pedido una a cuatro quesos Sí Que yo la odio Bueno, para nosotros nos mora Claro ¿Vale? Venga, cenamos Bueno, cenamos ¿Merendamos un poquito? Sí Venga Está buena, ¿eh? Claudette, a misa Ahora estamos en un sitio, ¿vale? Para cenar, para reponer Hay fuerzas Pero es que no es un sitio cualquiera Es el restaurante Tángalo Estamos en el Tángalo Que es un sitio de, como, carnes extraordinarias Exóticas Exóticas Es de comida exótica Pues eso mismo Entonces podemos comer carne de... Canguro Caimán Cebra Caimán Pollo Parecen un, dos, tres esto, ¿eh, chicos? Sí, son carnes exóticas ¿Pero tú te vas a atrever o que, Claudette? Yo me pido el menú de niños Que están muy bien con sus nuggets y su hamburguesa Bueno, pues papi y mami Sí que vamos a ser un poquito más atrevidos, ¿no? Ay, es que se me ha angustiado Eres una peguarde Sí, es un poquito cobardica, eso es cierto Sí, 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 un poquito cobardica Luego la obligaré a comer carne de soja Y luego yo diré que no hay que No te vas a atrever, en serio A lo mejor cuando la veas te apetece Pobre cangurica Entonces no te daré Bueno, además el sitio es súper bonito Mirad qué chulo, ¿vale? Os voy a hacer así un planito así Por aquí, mirad, hay camas balinesas Ahí hay un aviario, ¿vale? Que cuando pasamos por abajo se ven Están ahí las aves, los flamencos Muy bonito Terranatura Sí, es el aviario de Terranatura Que se ve desde aquí ¿Vale? Es súper bonito Bueno, vamos a ver ahora Qué nos traen ¿Vale? A ver qué pedimos, ¿vale? Ahora os lo enseñamos Tú ya has empezado, ¿no, Claude? Bueno, menudo platazo que tienes tú Señale a los claretas Además huele un montón Huele un montón a caimano O sea, menudo platazo que te han puesto Vamos Llevas ahí de todo Un poquito Un poquito ¿Qué te voy a dar? Carne de canguro No, gracias Tortuga ¿Esto es tortuga? Sí, claro, claro ¿Qué es? Tortuga Dile, dile a la claretas Dile a la claretas A ver, ¿qué es esto de aquí? Esto es carne de cebra Esto es... Avestruz Avestruz Esto es búfalo Búfalo es esta de aquí, ¿vale? La que está antes del lobo de cerro Esta Y esto es... Tienen idea de las carnes normales Y se acuerda de las carnes que no son normales Esto es lomo de cerdo Lomo ibérico Y cordero Unos frimentos riquísimos También me encantan Y brochetas ¿Vale? Empezamos la degustación A una patata Patatas no vale La patata no son degustación Ya se ha comido lo suyo Ya que se lo he visto Y no he visto Venga, papi ¿Vas a probarla? No, lo de primero No, no, yo no he probado Venga, a ver si ha cebra Yo no lo voy a probar Venga, cebra, a ver, ¿qué tal? Carne Carne La carne normal Está bueno Lo de tamis se puede comer cebra Muy parecido al lomo de cerdo Venga, voy a probarlo Muy bien, joder Carne No es malo No, ¿ves? Aquí no pasa nada ¿Se te ha caído la lengua? ¿Se te ha caído algún diente? Ahora, ¿te estás comiendo mis patatas? Sí Ah, es cruz Tu primero, esta vez Mira Mira, que ha creído vida Y decía que no Estación letica ¡Mmm! Esto es raro, ¿eh? Son raras Sabe un poco igual Pues está bueno Venga, y lo siguiente es... Buffalo Buffalo Está buena también Está buena, ¿verdad? Tengo la pintada Voy a probarla Venga, a ver, papi Ahora, ya lo he probado Pero no voy a comer, ¿eh? No, vamos a tener repetida ¿No quieres que compremos en el supermercado? Antes de irnos de... O compramos una cebra La criamos en casa como un cerdito Claro Y luego nos la comemos O un búfalo O un búfalo Un avestru Ahí en el jardín A los tres O los tres No quiero Y comemos de todo ¿Qué tal, papá? Bueno El búfalo, muy bueno Como diría Margarita Hasta ahora cosas guapas ¡Guau! Bueno, vamos a jugar una partidita de billar, ¿no? Sí, ahora que no hay nada ¡Ja, ja, ja! Me he ido a la porta Y me he ido ¡Ah, para! Papá, no hagas trampas No hagas trampas Tramposo No hace falta hacer trampas Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, Cleo y Tamis Hoy estamos en otra noche ¿Y qué os parece si empezamos dando una vuelta por el resort? O sea, por el Malignatura Vamos a verlo Vamos a verlo Es que hay tantas cosas que hacer Sí Que claro, no os lo podemos enseñar todo en una noche Es que hay un montón Entonces Sí Vamos a añadir otra noche más ¿Qué os parece? Nos vamos a dar una vueltecita antes de ir a cenar Venga, vamos Y luego a la vuelta ya veremos lo que hacemos ¿Vale? Venga, ven con nosotros Vamos, que tengo hambre Bueno, mirad Esto que hay por aquí Pasa Clodet Pasa Clodet Esto de aquí son las cabañas Son las que estamos nosotros Que son las Bali Y algunas como la nuestra ¡Tienes jacuzzi! ¡Tienes jacuzzi! Son súper bonitas ¿Veis? Es que todo el resort Está inspirado en la Polinesia Sí ¿Y eso no? Sí, claro Clodet lleva aquí un montón de días Se se entera Es la última de las cosas En fin ¿Veis? Mirad, estas son las nuestras ¿Y veis ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba? Mirad ¿Veis? Que os hago ahí un súper zoom ¿Veis? Esas son distintas Porque el complejo es súper grande, ¿eh? Sí, sí Son muy monas también Pero son distintas A mí estas me gustan más A mí también Cuando volvamos Volvemos a estas ¿Te parece? Sí Venga Vamos a seguir enseñando cositas Vale, ahí es donde está la La otra piscina Que os enseñamos el otro día Y la entrada al hotel ¿Veis? Los boogies El autobús Porque tenemos autobús que nos lleva Bueno, tenemos autobús para ir a Benidorm Para ir a la Terranatura ¡Wow! Para ir a los otros hoteles de la cadena Que puedes ir a pasar el día al hotel que tú quieras Y ahora vamos a hacer papá y yo una carrera ¿Otra carrera? ¡Sí! La papelera es El primero que llega a la papelera gana Vale, una ¡Ya te vas! Una, dos y tres Bueno, mientras ellos corren Esto de aquí Es el Game Experience ¿Vale? Es la zona de videojuegos Es donde estuvimos anoche jugando al billar Les estoy explicando a los conletamis Que esto es el Game Experience Ah, sí Vale, anoche estuvimos jugando al billar aquí fuera Pero luego dentro hay una zona para jugar a videojuegos Hay consolas Sí Etcétera Podéis pasar por Instagram y decirnos si es más niño papá o Claudette ¿Vale? Porque como ya no tenemos comentarios aquí Pero nos los podéis dejar en Instagram Que nos enteramos de todo ¿Verdad? Sí, claro Claro Aquí es donde cenamos Esto estuvimos viéndolo ayer Muy recomendable Muy chulo Muy, muy, muy chulo Viene incluida la entrada en la habitación ¿Vale? Con el ultratodo incluido viene la entrada del venidor Y es una pasada O sea, chulísimo Nos encantó Mirad, ¿veis? Aquí tenemos otro tipo de cabañas Sí Que tiene aquí su juezito de jardín Sus tumbonas Son muy bonitas también estas, ¿eh? Y aquí el aviario Exactamente Bueno, Claudette Ya hemos llegado a la cabaña Hemos cenado Hemos cenado el Game Experience Y ya Se ha acabado el día Se ha acabado el día, ¿no? Claudette Sí, porque estáis súper cansados Y yo ahí como Sí Y mami estamos reventados Mira Claudette ¿Modo energía? Sí Papá ¿Modo no puedo con la vida? ¿Vale? Así está mamá también Así estamos, Claudette Así estamos De llevar tu ritmo Yo no Que hay tantas cosas que hacer aquí Ya lo sé Que por cierto Ya poquitas cosas te quedan que hacer Porque solo nos queda un día Ya lo sé Y nos vamos Bueno, es lo que toca Yo tampoco Pero si me quedo aquí una semana más Que me quedaba, ¿eh? Cuidado Me quedaba Pero me podía ir rodando a Murcia Haciendo la croqueta Te lo juro O sea, cuando llegue a casa y me pese No quiero ni pensarlo En fin Que nos vamos Nos hemos pasado muy bien Nos ha encantado estar en Magic Natura Muchas gracias Magic Natura Sí Por invitarnos Nos ha encantado Nos ha encantado Os lo recomendamos Y ahora Eso sí Nos vamos Nos vamos a dormir, Claudette Sí, Claudette Nosotros nos vamos ya a dormir No sé por qué estoy contenta realmente Bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.